parece que sea ser un juego de mundo abierto tal lo dice la página oficial ya lo experimentaron con lo que fue el Pokémon Legends Arceus entonces no me extraña que tengan ese cambio se nota que son gráficos normales de verdad porque falla el suelo un poco otra novedad es que tenemos pues dos profesores diferentes uno para cada versión del juego otra cosa sobre los profesores es que en su arte oficial se nota una gran diferencia en el caso de la profesora tiene pues una ropa como primitiva mientras el profesor tiene una ropa como del futuro y aquí tenemos los starters que ya habíamos visto la última vez ahora aquí hay una rival que dice algo interesante básicamente lo que dice es que uno es un entrenador de tres por lo cual se podría suponer que tendremos dos rivales uno escoge un starter entonces una persona escoge uno y otra otro justo como ha pasado en varios juegos anteriores como lo fue Black y White aparte de esto tenemos nuevos Pokémon el primero va a ser este que se llama Pawnee y que es tipo eléctrico una novedad va a ser que tendrá modo multijugador hasta con cuatro personas eso sí habrá que ver qué tal corre el juego con cuatro personas al mismo tiempo ya que Sword y Shield no corría muy bien cuando uno lo jugaba de esta manera aunque pueden cambiar esas cosas y que corra mejor obviamente también tenemos un nuevo Pokémon llamado Smolif y parece que se capturó sin una lucha Pokémon lo cual parecería Arceus después de eso tenemos un nuevo Pokémon que es Lechonk que es normal y aquí podemos ver más combate aquí vamos a ver pues un combate contra un entrenador que siempre está en las rutas como siempre ha sido y tenemos biomas variados como aquí un lugar totalmente nevado y aquí vemos cómo se puede ver cuando se intercambian los Pokémon aquí también vemos cuevas y otros lugares para ver la variedad pues de biomas que tiene lugar con muchos Pokémon existentes que volverán a este juego y en esta última parte donde ya ves pues video y no ves lo que es gameplay vamos a ver en una isla a los dos legendarios los cuales uno se llama Coraidon que es el de la izquierda y probablemente Scarlet y el otro se llama Mireidon que es el de la derecha y que es el de Violet por último tenemos las portadas y lo que es la fecha de salida que va a ser en todo el mundo el 18 de noviembre ya veremos a futuro que más nos trae de estos juegos y ver que tal serán aunque está prometedor el hecho de que ahora quieran que sea mundo abierto lo cual es un avance significativo para lo que es la saga principal de Pokémon debido a y lee luego o se USC a a Gracias.